El mundo entero conoció su historia. Tú estás apoyando a un niñito, un niñito, él es nicaragüense también, del norte de mi país. La dura batalla por la vida que conmovió al príncipe de la salsa. Te presento a Joseph Celedón de Matagalpa, con dos años de vida y con la urgente necesidad de un trasplante de médula ósea. Y movió el corazón de un país entero. Yo sé. Viví el resultado de una noble combinación entre la moda y la música. Adonada por la bendita Nicaragüita. Nicaragua fue testigo del sentimiento altruista y Voz TV estuvo ahí para compartirlo. Nicaragua por Joseph. Solo por Voz TV. El canal del orgullo nicaragüense.